Muy bien, en la continuidad de Mapuchito Noticias, vamos a tomar contacto con Jorge Razari del Sindicato de Peones de Taxis. ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes, ¿cómo andás para vos y toda la audiencia de Mapuchito? Bueno, estamos planteando en el día de hoy la posibilidad de que hubiese reuniones, porque había alguna intención de algún sector en particular de crearse una movida por el tema tarifario, pero hay novedades en este sentido. Sí, vos sabés que, bueno, sí, en el día de ayer a mí me informan unos compañeros, inclusive recibo una invitación de compañeros que estaban gestando un movimiento para que se actualizara la tarifa de taxi. Si ya había conversaciones entre la Asociación de Titulares y el Ejecutivo de cómo se podía llegar a implementar, tuvo un giro esta negociación dado que el Consejo Liberante nos informa hoy en una reunión que tuvimos en el mismo, o sea, en el Consejo Liberante, nos informa de que había un proyecto de ordenanza que se sanciona ahora en la sesión que va a haber entre el 17 y el 19 de mayo, donde tanto los concejales del oficialismo como la oposición avalaban esa ordenanza, o sea, que daban conformidad a esa ordenanza, la cual le delegan al Ejecutivo Municipal, al Intendente, la facultad de actualizar las tarifas desde la fecha que se haga la ordenanza hasta el 31 de diciembre del 2023. Entonces, con esa expectativa donde nos daban la seguridad de que el Intendente era el único que podía, que va a ser el único que pueda actualizar las tarifas en ese periodo, nos acercamos al Ejecutivo ya para, concretamente, los titulares, la asociación de titulares, iban a solicitar el porcentaje que ellos estimaban que era conveniente para seguir, que los autos puedan circular, ¿no es cierto?, que puedan estar en condiciones de mantenimiento y de todo. Estábamos ahí en esa reunión y está, primero, ofrecen un 25%, lo cual los titulares dijeron que no, que el 25% era muy poco, que no, que ese porcentaje no nos servía, que se quería llegar a un 60% a lo que va del año, pero en primera instancia, menos de un 30% no se podía aceptar. Es la conversación que hay en esa reunión. En ese interín llega una nota al interlocutor que teníamos, donde Patagones, en el día de hoy, en horas de la mañana, había aprobado el 30% de la actualización de la tarifa. Con esa perspectiva, el municipio de Viedma también actualiza y con el mismo porcentaje. Dice, bueno, el intendente está evaluando este porcentaje, nos avisan que casi seguro, dice, va a ser ese porcentaje que se va a dar en el día de hoy, y en instantes se va a firmar el decreto. Bueno, quedamos de acuerdo, quedamos los titulares conformes, porque yo fui acompañándolo, pero el sindicato de choferes no es el que puede negociar la actualización de tarifa. La tienen que hacer los titulares de tarifa. Si nosotros acompañamos, porque una actualización de tarifa le reditúa al chofer también algo de dinero, ¿no es cierto?, en el porcentaje que recauda. Claro. Y Jorge, la síntesis de esto es que a partir de cuándo... La síntesis de esto es que a partir de hoy ya está actualizada la tarifa en las dos ciudades, tanto Viedma como Patagones, y a partir de las cero horas ya podemos ir a cambiar los relojes, ya podemos ir a hacer la actualización de la tarifa. O sea que a partir de mañana el servicio cuesta un 30% más. Un 30% más a partir de las cero horas del día de mañana, digamos. Claro, está bien. O sea, mañana es 11, ¿no?, a partir del 11 de mayo, o sea, de las 12 de la noche esta noche ya hay una actualización de tarifa que se fue a ciento... Mirá, no la tengo presente. Es un 30%, un 105 de bajada, más la ficha diurna, 8,60, 9,40, si no me equivoco, la nocturna, y 7,70 la tarifa para discapacitados. Ajá, es decir, en todos los rubros un 30% más. Es un 30% más en las distintas categorías de la tarifa. La diurna, la nocturna y la que tienen el certificado de SBU. Ajá, y esto, además, está sujeto a una revisión de acuerdo a cómo va la inflación. Bueno, eso es lo que acordaron con los titulares, de acuerdo al porcentaje que hay en inflación, entre... creo que entre septiembre y octubre se vuelve a conversar directamente con el intendente, los titulares, para actualizar la tarifa antes de Gildiain. Jorge, gracias por atendernos. Con esto queda... No hay por qué, Raúl, y a tu disposición. Lo último, te pregunto, ¿con esto hecha por tierra cualquier tipo de movilización pautada para mañana? Sí, el tema era... Es cierto que había un malestar, por cuanto... Hoy, como están las cosas, Raúl, es medio... está complicado para... Sobre todo los choferes que trabajan turnos de 8 horas, no más. Es poca la rendición o el dinero que se pueden llevar a su casa, por cuanto vos fijate que el viernes estabas con mil pesos, vos compraba un par de cosas de la canasta familiar, el sábado el aumento en hasta, el domingo no había mercadería en los negocios grandes, en las góndolas estaban vacías, y el lunes las góndolas estaban llenas con todos los precios remarcados. Entonces, el hecho fue que el viernes compró con mil pesos, fue el lunes y compró ni la mitad de lo que compró el viernes. Entonces, es lógico que ese malestar estaba resistida y había que actualizar la tasa de IFA en forma urgente. Lo que se estaba viendo era la posibilidad de que, si la trataba el Consejo, no se dilatara mucho, y si la iba a sacar el intendente por decreto, metiera un tramo más para dentro del año tener un 60%. Tuvo un giro a raíz de la ordenanza esta que se va a sancionar, pero es que ya es un hecho. Entonces, el intendente pudo dar este porcentaje ahora, y se espera entre septiembre y octubre, de acuerdo al cálculo que hagan los titulares, completar con el porcentaje que se solicite. Ahora sí, gracias nuevamente, que estés bien. No hay por qué, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, era la palabra de Jorge Razari, confirmando que queda desactivada cualquier tipo de movilización, porque a partir de la cero de hoy, 30% de aumento para el servicio de taxis en la comarca Viedma-Patagones.